Señor juez, yo lo acepto, tuve mal, yo robé Señor juez, yo lo acepto, tuve mal, yo robé Pues pensaron del trabajo, yo estaba desesperado Y con el diario bajo el brazo, mi puerta golpeé Señor juez, yo lo acepto, tuve mal, yo robé No quedaba alternativa, ni trabajo, ni una ayuda Ni una mano solidaria, yo encontré Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba Y mis hijos tenían hambre, y yo, y yo en mis manos nada Por favor, señor juez, por favor, tenga piedad Por favor, señor juez, que quiero la libertad Por favor, señor juez, por favor, tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre y de soledad Señor juez, yo lo acepto, tuve mal, yo robé La condena estoy pagando, porque me estoy desagrando Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo en mis manos nada Por favor, señor juez, por favor, tenga piedad Por favor, señor juez, que quiero la libertad Por favor, señor juez, por favor, tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre y de soledad Barrio parque, chuchulas, chuchulas, los bulebares, las margaritas Barrio comercial, villas libertad, los pinos, los pinos Por favor, señor juez, por favor, tenga piedad Por favor, señor juez, que quiero la libertad Por favor, señor juez, por favor, señor juez Por favor, deja piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de, y de tolerar su libertador. Es por uno señor juez, es por uno señor juez, es por uno señor juez, es por uno señor juez. Es por uno señor juez, es por uno señor juez. Por favor, deja piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de, y de tolerar su libertador. Es por uno señor juez. Villamarta Villasqueo. Palmas, palmas, grosso al vagón El Gajo, yape, yape, yape Pino, Chuchula, Boulevard, La Madrid, Congreso San Vicente ¡Eh! 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 Hace un año no decidimos Vamos a casarnos y vivir unidos Y fuimos comprando una cosa de a poco Juntos compartimos un sueño divino ¡Eh! 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 Rosedal Rosedal Hoy de tarde en los vi Eran como las dos Salir de un viejo hotel, tomadote la mano En un beso te dio, sonreían los dos Se borraban de mí, mientras yo me moría Y ahora dicen que no, que te habré confundido Con alguien como tú, con todo el parecido No, no, no me mire mujer, si se te ve la cara Cuando mientes mi amor tú, tú me partes el alma Venía mujer, venía por él, lloraba por él Te ibas con él, sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Te ibas con él, te di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Los chicos de la música regaí Rega de los músicos Regaí, regaí Piña Azul Joffre, 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 Joffre Villa Urquiza Villa Urquiza Opa, opa, opa Llega, lleva Centroamérica Con los años de amor Y de estar siempre juntos Quien diría que a cada vez No destruiré un segundo La más glorias Y ahora dicen que no, que te habré confundido Con alguien como tú Con tu imprescindible No, no, no Me mire mujer Sí, 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 sí Se pierde la cara Cuando mientes mi amor tú Tú me partes el alma Mentía mujer Mentía mujer Te ibas con él Te ibas con él Y saber que eres La infiel La reina De la mentira Mentía mujer Te ibas con él Te ibas con él Te ibas con él De ti mi amor De ti mi amor Y saber que eres La infiel La reina De la mentira Panamericano Panamericano Ahí va, ahí va Chuchula Boulevard Ahí va Coeta Lugones Bellanista Villapal Villapal Los Pinos Laura, Laura, Laura Los chicos de la música Tarde, me he despertado Tarde, me he despertado Tarde, anoche nos amamos Que te llevas el previo Déjate una tarjeta En mi mesa de los ojos ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte Demasiado Acuérdate y cama La, 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 la neighborhood No esperes a mañana Ay, que el tiempo se escapa Acuéstate en mi cama Regalame una noche más Regalame una noche más De felicidad, Laura Bajo las palmas, la violeta, la violeta Los pino, los pino Con dos, con dos, con Marquez Ella es el dictador, barrio comercial Rojo, pégate en el espejo Un beso y me escribiste De Laura con amor Ay, pronto yo No quiero verte muy pronto Y te dejo el mensaje En el contestador ¿Dónde estás? Que empiezo a extrañarte Acuéstate en mi cama Laura, Laura Me esperes a mañana Ay, que el tiempo Ay, se escapa Acuéstate en mi cama Ay, Laura, oh, oh Ay, Laura Regalame una noche más Ay, regalame una noche más Arriba en todos los barrios de Córdoba Loma Oye, yo soy yo Amor Chino, en Italia Villa de Dol Ay, la, California Chuchula, chuchula Barrio comercial Peril, Villa Libertador Bellavica, Bellavica Barrio C Arguello, Arguello Centroamérica Di pensarse en pausa Di pensarse en pausa Chuchula, calma Algo Emilia